Hoy él está enfermo hace unos años, ya se jubiló él porque tenía problemas de la vista y perdió la vista a consecuencia de la diabetes y hoy está con el problema de los riñones. Terminó, o sea que no funcionan ya sus riñones, también tiene que ser por la diabetes y necesita, está en lista de espera para donación de riñones. ¿Mientras se está dializando? Sí, se está dializando, creo que dos veces por semana, algo así en el hospital. Y necesita porque cuando él consiga, ¿verdad? Alguien que le done los riñones tiene que operarse y eso tiene también su costo, debe ser bastante elevado. ¿La familia cómo está? La familia, su señora es la que le cuida, su señora es la que le sostiene, le lleva de aquí a allá para la diálisis, etc. Él no está en condiciones de movilizarse porque no ve tampoco, ¿verdad? Entonces es un problema, necesita que le ayudemos. Justamente también, lo que nos decía su señora esposa es que va a perder un lado si ya está con complicaciones de ver a su ojo y el otro si está perdiendo ya gradualmente, ¿verdad? Entonces, ¿pero se puede recuperar todavía? Y realmente con el tratamiento, ¿verdad? Es bastante costoso con todo lo que significa también la cuestión renal. Acudimos justamente y la idea de la profesora Esmelda justamente y nos acercamos juntos al profesor y es su misma cuenta corriente donde va a estar siendo depositada el monto que la ciudadanía o los amigos, los aportes que quieran, 20, 15, 10 mil y a suma justamente y acabo de pasar a cada uno de ustedes el flyer donde justamente está la caja de oro solar banco, cuenta número 205-124 o el contacto al 7233-4302 que es de su señora esposa, ¿verdad? Entonces, este es un poco el sentido de solidaridad que estamos impulsando gracias a la profesora Esmelda que se acercó. Entonces, también ustedes los compañeros de medios de comunicación para que la ciudadanía se haga eco y, bueno, podamos un poco acercarnos. La profesora Esmelda se va a estar acercando tanto a los directivos de TVEXA, de Radio América, los medios donde estuvo, los amigos, para ir un poco contándoles esto y que los que puedan aportar, bienvenido sea. Entonces, directamente va a ser a la cuenta del profesor Hugo Ruiz Díaz. Y, bueno, este es el motivo de nuestra conferencia de prensa. ¿Algunos detalles más, profesora? ¿Agradecemos? ¿Alguna pregunta? ¿El límite para justamente la analización de todo esto? Vamos a estar consultando a la familia también. Lo interesante sería si, en uno de estos días, le pueden visitar un poco también para que... porque se puede conversar tranquilamente con él y poder un poco, mostrar su estado de trabajo. ¡Gracias!